Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció usted? Hoy vengo como nunca. ¿Viene usted muy contento? Sí, secretario. Hoy vengo panetero. 50 pesos de multa por dormir igual que el señor juez. Señor juez, estoy notando con profunda tristeza que amanezca usted de buen humor o de mal humor. Siempre me pone una multa al empezar la audiencia. Lo que usted no sabe, señor secretario, es que iniciando el día poniéndole una multa a usted, pues eso da suerte y los ingresos son mayores. Y no cree usted, señor juez, que pues eso merece un porcentaje para mí, ya que soy tan de buena suerte. Tiene usted muchísima razón. Póngase el 10% sobre los ingresos del día de hoy y dígame qué caso tenemos para hoy. Tenemos a un acusado de ejercer ilegalmente el espiritismo. Bueno, llámeme a los complicados en ese espiritisibio. Enseguida, señor juez. ¡Los María la Lanina! Aquí como todos los días. Muchas gracias, señor juez. Óigame, déjese esa cosa conmigo. ¡Ay, señor juez! ¡Serio, párense! ¡Póngale 50 pesos de multa en la lanina! Siga llamando, secretario. ¡Rudecido Caldero y Escobilla, alias El Curro! ¡Eh, gente! Pero no alias El Curro, ¿eh? Sino conocido cariñosamente por El Curro. Y en la puerta tengo el burro. Tiene el burro en la puerta. Está contento, ¿eh? ¡Contentísimo! Secretario, póngale 50 burros de multa a Rudecido. Oiga, señor juez, ¿pero por qué? Porque yo vengo un burro, es que viene cargado de churro. Póngale 50 pesos de churro y párese allí. Sí, señor. Y quítese tranquilo. Sí, señor juez, sí. ¿Qué más genio? Más genio. Yo vengo aquí siempre con buen genio y ustedes son los que me ponen así. Sí. Póngale 100 pesos más de multa. Y siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines! ¿Qué pasa, hermano? No, no. ¿Qué pasa? Hombre, no sé qué es lo que pasa. Está tirando cácaras de plátano en el suelo, tú. Oiga. He rebolao, he rebolao yo. Bueno, bueno, está bien. Vaya, 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 vaya. Pues voy, voy, voy. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Te oí a ti, vaya, 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 y digo yo, pues voy, 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 voy. Es una reclamación. Y me iba de reclamar, ¿eh? Una exclamación. Sí, una reclamación. ¿Una reclamación? Sí. Digo, no, ¿cómo reclamación? ¿Quién le reclama a usted nada? Por eso no me puede reclamar nada. Exclamación. Sí. No es reclamación, es exclamación. Exclamación, una cosa de ensombro. ¿De qué? Ensombro. Ah, 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 ah. Ah, te asombro. No, señor, asombro, no ensombro. ¿De quién es el burro ese que está amarrado allá afuera, eh? Burro que hay allá afuera. Eh, señor Rodesini. Ah, sí, vino el burro. Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Y a usted qué le importa? No, está prosperando, está prosperando. Está prosperando. Bueno, ya le dije que estaba asombrado. Asombrado, porque fuiste a la corrida de Toro ayer y te sentaste para la sombra. Yo no fui a mí. Por eso está asombrado. Cuando tú vayas a la parte de sol, te acuestas, entonces te sentirás asoleado. Yo no he ido a ninguna corrida de Toro. ¿Cómo fui a la corrida de ayer? Bueno, y a mí eso no me interesa. Fui con Mamita, y tú sabes que Mamita se botó de empontánea. Ay, chico. ¿Cómo de empontánea? Mamita se botó de empontánea. ¿Su mamá se tiró a la arena? Al ruedo, chico. Óyeme, yo quisiera que tú vieras a ese toro. Cuando tú hizo así que le partió para arriba, yo hice así, miré la cara. Miré la cara. La agarraba así, pero de frente. Sí. La voló con los aires. Oíste, la voló con los aires. Sí, sí, voló. Sí. Y tú puedes creer que nadie miraba para arriba. Cuando Mamita levantó para arriba, todo el mundo hizo así. No me digas. Cosa más grande. Cayó la enredo y le dio un tajo aquí en la frente. ¿A su mamá? Sí. La rega. Era izquierdo, era zurdo. ¿Cómo zurdo? Para embestir, chico, a la zurda. Ah, por eso. Ella creyó que era derecho y el toro hizo a la zurda. Ajá. La llevaron al hospital y le sacaron aquí una franja de pellejo que tenía despegado del cráneo. No. Y entonces le empacaron aquí. Sí. ¿Viste? Y ahora es un lío del diablo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Que no puede cerrar los ojos para dormir, chico. No me digas. Para que duerma tú ya con los ojos abiertos de ver, le pone un par de fermento y algo así. ¿De qué? Un par de fermento. Un par de fermento. Un par de fermento. Un par de fermento. ¿Tú la viste a ella? No la vi, pero es fomento. ¿Y cómo tú sabes que se pone? Porque es fomento, no es fermento. Sí, tiene dos fermentos para... Entonces, el toro le hizo la cirugía a Plácter. Le hizo la cirugía. Le tiró el pellejo. Sí, porque le dio con la zurda para acá y para arriba arriba. Le sacó una tajada que parecía de coco. Bueno, bueno, está bien, está bien. Yo lo siento mucho porque su mamita no tiene la culpa de lo que le está asustando. Vamos a ver qué es el asunto que traen ustedes aquí. Que yo me entere. Mire, señor juez. Sabemos que es muy bochornoso, ¿sabe? El tener que tratar este asunto tan delicado. Pero en realidad no había otra forma, señor juez. Pues sí, señor juez, sí. A nosotros nos da mucha pena, pero ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted que hagamos nosotros? La cosa viene así, pues ni modo. Ajá. Sí. Bueno, yo lo que quiero es que me expliquen bien qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Yo se lo voy a explicar, señor juez. Sí, la otra noche, rudeciendo yo, leímos un artículo en el periódico relativo al esperitismo. Ajá. Era lo fácil... Decía el artículo lo fácil que era comunicarse con los seres desaparecidos. Sí, señor juez. Sí, sí, sí. Nananina y yo nos pusimos a buscar, ¿verdad?, un especialista en esperitismo. Sí. ¿Eh? De manera que ustedes lo que estaban era buscando a un especialista que le enseñara lo que era el espiritismo. Exactamente. Sí, señor juez. ¿Sabrá usted que cuando mi abuelita murió, no nos tuvo tiempo de decirnos dónde había dejado su dinero enterrado? Sí. Entonces nosotros queríamos buscar un espiritista para comunicarnos con ella y que ella nos dijera dónde estaba el dinero. Bueno, yo quisiera saber, ya que ustedes me dicen eso, qué relación tiene Tres Patines con ese asunto. Ah, pues verá usted, señor juez, verá usted, verá usted. Que Nananina y yo, en nuestro afán de encontrar a la persona indicada para el caso, ¿no?, pues tropezamos con el sinvergonzón de Tres Patines. ¿Sabe usted? Nadie tropezaron, fue un encuentro fortuito, usted da cuenta. Tropezaron, tropezaron, usted venía de allá para acá y ellos y tropezaron. No, 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 tropezamos, nos encontramos y empezamos a hablar. Se dice tropezar cuando usted viene y el otro va y ve a una persona, tropiezan y no tropiezan. Ah, bueno, tropiezan sin tropezar. Sin tropezar. Ah, bueno, sí, vaya, estaba en la abuelita de ella y hablaba en la abuelita de ella que murió. ¿Qué? Que murió la abuela de ella sin poder hablar. Bueno, ¿y qué pasó? Porque murió atragantada, tú sabes. No me digas. Sí, un retoño de camote, es un camotico chinito de chico. Vaya, que a ella le gustaba mucho el camote de San Borágo. Pero sin aceite. Sin aceite ni nada, chico. Oh, oh. Y llegó la, según la explicación que me dieron ella, llegó, acabado de venir de la cazuela, que hirvía. Caliente. Caliente, chico, cogió y ponía a ti el camotico. Sí. Y se le entragantó aquí. No. ¿Qué pasó eso una vez, chico? ¿Y usted estaba allí? No, yo no estaba allí, el cuento que me hizo ella, compreste. Que se hubiera salvado, chico. No lo resuelve. Porque es que se le atragantó aquí. Sí. Y eso tú no lo puedes bajar ni con los dedos, ni con agua atrás, porque el agua no pasa. No. Eso tú nada más que tienes que hacer así. No, ¿puedo agarrarlo por los pies? Así, no, así, así. Y el camote va bajando. Ah, sí. A mí me pasó eso una vez, y es así. ¿Y bajó? En la rodilla me lo puse. No, po. Bueno, así que eso fue lo que pasó. Entonces explíqueme, explíqueme cómo fue la cosa. Sí, sí, señor. ¿Cómo fue? Empezamos con este tipo, ¿sabes usted? Y en ese tropezón que pegamos, ¿verdad? Entonces yo le... Pa' la calle hay que salir con el pie derecho. Llega, boligán, llega. Estoy esperando pa' desayunar, chico. Hombre. Dame un juguito de naranja ahí. Rápido, rápido, que tengo que trabajar, oíste. Juguito de naranja. Este mismo, aquí mismo da. ¿Está frío? ¿Eh? Sí. Te voy a hacer un valecito ahí. Pa' que venga a cobrar el día 15. Yo cobro el día 15, oíste. Oye, yo no recibo vales. ¿Eh? Yo no recibo vales. Si usted me pidió el juego, usted me lo paga ahorita. A mí mismo, que soy conocido aquí en el barrio, chico. Que no quiera. Pero no, que él es... Está bien, está bien. Ave María. Guane el cuchillo, que te voy a pagar enseguida. Bueno, ahí está. Ahí está. Pues no hay problema. Oíste, y es hora ya de que me abra crédito, que yo todos los días te hago una consumación aquí, oíste. Está bien, está bien surtido tú. Qué barbaridad, chico. Venga, vamos, vamos, vamos. Vengo. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay, repatines? ¿Cómo está? ¿Pero dónde van ustedes tan de mañana? ¿Para dónde van? Algo muy importante tiene que haberlo largado de la cama para que haya ustedes. Eso no lo tenemos que decir a ti, mi vida. ¿Por qué? Que nunca dejas la cama antes de las 3 de la tarde. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. Eso es verdad. Pero tú sabes qué es lo que me pasa a mí. Que ayer, por ejemplo, yo no supe a qué hora fueron las 3 de la tarde. Y entonces, digo, déjame seguir echando de corrido, ¿comprende? Hasta ahora que salí. Estaba desayunando. Oye, oíme, repatines. Oíme, aquí en forma muy confidencial, ¿eh? Aquí para nosotros 3, ¿eh? Sí. Tú de casualidad no conoces a una de esas gente... ¿Qué? ¿Cómo te diría yo, hombre? Una gente... Esa gente rara. Gente rara. Oye. ¿Qué pasa? Le voy a decir una cosa a ti, Rocito. ¿Qué pasa? Oye, oye, mi Rocito, yo te voy a decir la verdad, ¿eh? Las amistades mías y la gente que viven por este barrio no son gente rara, ¿oíste? Y a mí me extraña que tú me hagas a mí preguntas con respecto a esa clase de gente. No, hombre, no está... No son gente rara, mi amistad. No, 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 no. No puede ser eso. Es una equivocación. No, no puede ser eso. No puede ser una equivocación, hombre. Mira, espérate un momento. Aquí, chica, gente de moralidad y gente honrada y buena. Espérate un momento. Es equivocado, hombre. Cállate, cállate. Sí. Lo que rudeciendo quiere decir es que si tú no conoces a una persona de esas... ¿Que practican el espiritismo, chico? Exactamente. Ay. ¿Qué te pasó? Merizo, Merizo, qué pregunta me han hecho, chico. Una cerizada, chico. Espiritita, tú preguntas por un... Sí, hombre, sí, una espiritita. Pero qué suerte tienen ustedes, chico. Sí, ¿por qué? Siempre, oye, me encuentran lo que buscan sin mucho batallar en la vida. Sí. Sí. Hombre, por Dios. Espérate un momento. ¿Por qué te refieres? A ver, por decirlo. Mira cómo estoy, mira cómo estoy. Mira, mira, mira cómo estoy, mira cómo estoy ya. Bonito, bonito, que nadie se entere. Pero, ¿qué te pasa ahí, chico? Hay cosas tan extrañas. Porque, señor, ¿las de pronto han dicho que se les risa y todas esas cosas? Mira. Entérate de ese cartel. Mira. ¡Hombre! Entérate de ese cartel. ¿Tú eres medio un espiritista? Sí, señor, sí, señor. ¿De verdad que tú eres espiritista? Chicos, si tú eres la persona que estamos buscando. ¡Claro! Por eso yo, por eso le digo yo que ustedes siempre encuentran lo que buscan, chicos. ¡Ay, qué bueno! Hombre, óyeme, dentro de un minuto lo mando a pasar, ¿oíte? Está bien, señor, preparándote. Oye, Rúdica, bueno. Oye, esto está imponente. ¿Quieres un juguito de alegría, hombre, de alegría? Un juguito de naranja. ¿Quieres todo de qué o de coco? De naranja para la dieta. ¿Agua de coco o naranja? Oye, ve. ¿Un juguito qué? Ni desayunen, vayan colarlo ya. Vayan colarlo ya. ¡Vayan colarlo ya! Vayan pasando, vayan pasando. No, hombre, están en su casa, están en su casa. Ahora lo que tiene que hacer es explicarme para qué son buenos los conocimientos de espiritismo mío, ¿comprende? Bueno, pues resulta que aquí la nanina quiere comunicarse con el espíritu de su abuelita para que le diga dónde tiene enterrado el dinero, dónde lo dejó enterrado, porque la nanina quiere desenterrarlo. No, 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 eso es ni hablar, ni hablar. Yo lo que voy a hacer es ponerme en contacto con el espíritu de tu abuelita, ¿comprende? Pero antes yo quiero que ustedes dos sepan que el precio de mi trabajo hay que pagarlo por adelantado y son 500 pesos. No, hombre, no, mira, lo que vamos a hacer es una cosa, si encontramos el dinero lo repartimos entre los tres. No, 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 Dios me libre, Dios me libre, óigame, a nosotros nos está prohibido participar de los beneficios de los muertos, ¿se da cuenta? Así es que mejor es que me paguen por adelantado, si no, si no, se va, se va. No, 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 hombre, no, no, el carrito debe estar en el paladero afuera. Hombre, no puede ser, tú sabes lo que puede ser. Dijimos que eran 500, ¿verdad? 500 pesos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Está bien, no me den más. Y ahora guarden silencio que me voy a poner en trance, ¿comprende? Cuando ustedes me vean dormido, empiecen a preguntar, porque ya el espíritu de tu abuelita está ocupando mi puesto. ¿Se da cuenta la vida? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Oye, la niña, yo creo que ya es el momento de preguntar. Sí, sí. Dime, hermano Tres Patines, ¿cómo está mi abuelita? Bueno, yo no soy Tres Patines. ¿Ah, no? Yo soy tu abuelita. ¿Mi abuelita? Sí, tu abuelita que está ocupando, comprende, el cuerpo de Tres Patines. Ay, pero mi abuelita no era conga. ¿Cómo que no? ¿Negra conga? Por eso tú no me ponías a retrato la sala a tu casa. ¿No le hagas caso? ¿Y tú qué quieres, nieta mía? Abuelita, abuelita, tú me puedes decir dónde dejaste enterrado el dinero, en qué parte de la casa lo podemos buscar. Ah, nieta mía. Sí. ¿Qué? Sí. Dame un beso. Tú no sabes la gran deseo que yo tenía de braza para mí. Sí. Es tu abuela la que te está abrazando. Ay, es la abuelita. Es tu abuela la que te está abrazando. Bueno, dime abuelita, ¿en qué lugar de la casa? ¿Y este quién son, marido tuyo? No, 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 ese es un amigo abuelita, un amigo mío. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer. Sí. Eh, Carvá. Ajá. Abre hueco grande junto a la chimenea. ¿Allí está? Sí. 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 Busca para adentro, para adentro. Que ese capitán está enterrado a unos dos mil cuatrocientos treinta metros bajo el nivel del mar. Busca ahí. Sí. Ahí te escarba. Y ya está. Ajá. ¿Y qué va, mamá? Ay, abuelita, otra cosa que yo le... No, 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 mamá, hija, mamá. Yo me tiene que ir seguida. ¿Por qué? Porque... Ahorita va a llovinar, ahorita va a llovinar, la que no tenga paraguas, el agua la va a agarrar. Ahorita va a llovinar. Ay, de manera que usted es espiritista. Bueno, chico, yo soy medium. Al medio espiritista. Es la mitad de un espiritista. ¿Eh? La mitad. Bueno, sí, si usted quiere comunicar con algún familiar tuyo fenecido, me avisa que... Secretario. Póngale 50 pesos de multa a Tres Partines por burlarse del señor juez. No, chico, no me doy... ¡Cállese la boca! Usted lo que debería es buscar trabajo. Trabajo, soy trabajador. No, pero eso no. Y picar piedra. Picar piedra. Picar la tierra. ¿Por qué tiene que picar la piedra? Picar la tierra. Sí, tierra. La tierra. La tierra. Eso es criminal, chico. Eso me lo criticaría el mundo entero, chico. ¿Por qué se lo va a criticar? Hombre, chico, date cuenta que la tierra pertenece a la patria. Sí, señor. Y la patria viene siendo como la madre de uno. Sí, la madre patria. Ahí está, tú lo has dicho. Sí. ¿Y tú no crees que sería una cosa criticable? Sí. Que la gente me vería con malos ojos. Sí. Que yo agarrara un pico para romperle la entraña a la madre que me dio el ser. No me diga. Hombre, vosotros lo acuñado. No, ¿qué acuñado? ¿Cuñado de quién? ¿Cuñado de quién? Como este señor sea acuñado suyo, lo voto de aquí del lugar. Aquí no puede haber ningún familia. Al que yo me entere. Oye, secretario, investigueme si acá tiene algo de familiaridad con Trapatín. Yo le he regado a otra mano mejor. ¡Ponga de 100 pesos de multa a Trapatín! No, 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 no. ¡Atrevido! Dígame, Nalanina, ¿qué pasó después? Pues nada, señor juez. Después de que Trapatín volvió en sí, nos fuimos a casa, Rudecindo y yo, y empezamos a escarbar junto a la chimenea. Sí, señor juez, sí, sí. Y escarbamos, y escarbamos, y escarbamos, y nada. Nada, nada, señor juez. Hasta que tropezamos con una cosadura como de acero. Ahí estaba el dinero. El dinero, ¿no? Sí, sí, señor juez. Habíamos escarbado tanto, que no nos dimos cuenta que habíamos entrado a la caja fuerte del banco que está junto a la casa nuestra. Sí, ahí llegamos. Entonces, ¿quiere decir que ustedes estaban tratando de abrir la caja del banco que quedó? Mire, entonces, señor juez, llegó la policía y nos llevaron esposados a los dos para hacer una investigación. Hágame usted el favor. Tres patines. ¿Eh? Tres patines. ¿Qué dice usted a eso? ¿Qué voy a decir, qué voy a decir, qué voy a decir, qué vergüenza me da, chico? Ah, le da vergüenza. Pero tú sabes lo que es esto, es estos dos, chico. Queriendo, óyeme, ¿a quién se le ocurre ir a perforar la caja fuerte de un banco, chico? Bueno, pero venga acá, vamos por parte. Vamos donde tú quieras, chico. Vamos por parte, le dije. Sí. ¿Dónde yo quiera? Estamos conversando. Ya lo sé. Yo no tengo que ir con usted a ningún lado. Me dice, vamos por parte. Vamos por parte. Sí, tú vas por tu parte, yo por la mía. Sí, señor. Está bien. Usted le dijo a ellos que hicieran eso. No, no. Que carbaran la tierra. No, 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 no. Quien lo dijo fue la abuelita de Nananina. Sí, señor. Mira, eres un mentiroso, chico. Mentira, señor. ¿Se posesionó usted? Sí, sí. ¿Usted es espiritista? Sí. Sí. ¿De qué se ríe? No, yo, yo, yo. Se posesionó de 500 pesos que me sacó a mí. Sí, señor juez, eso es mucho mentirales. Eso fue de lo que se posesionó, de los 500 pesos. Después logramos investigar que este señor ni conocía ni sabía nada del espiritismo, señor juez. ¡Qué malo! Sí, Rafael. Diga algo, Tres Patines. ¿Eh? Que diga algo. Algo. Ya lo dije. Óyeme, 50 pesos de multa. Óyeme, Tres Patines. ¿Usted me está faltando al respeto? No le estoy faltando a nada, chico. ¿Cómo? Si yo le digo, diga algo, ¿cómo usted va a decir algo? Lo dije, porque me dijiste que lo dijera, chico. ¡Póngale 100 pesos más! Pero es que mandarlo a la caja de un banco, a que abra en la caja de un banco. Y yo no sabía dónde vivían ellos ni nada de eso. Yo le dije que el espíritu fue quien le dijo. No sé lo que le dijo, porque yo no iba a ver. Ah, no sabe lo que le dijo. Entonces usted cae en trance y no sabe nada. No, porque es el espíritu que está hablando, ¿te da cuenta? El espíritu. Que se posesiona de la materia suya. Sí. Ah, sí. Sí. ¿Eh? ¿Usted le dijo a ella que era espíritu? No, yo no le dije que era espíritu. Yo le dije a ella, soy medium. Medium espíritu nada más. Me falta la mitad para ser, para ser espíritu entero. ¿Te da cuenta? Ah, sí. Así que la esbalca. Señor juez. Dígame. Queremos que Tres Patines nos pague los 500 pesos que le dimos. Nos arregle la casa y nos pague daños y perjuicios. Usted sabe, estuvimos condenados por asarte un banco. ¿Usted sabe lo que es eso, señor juez? Rudecindo y yo, una persona tan decenta y honorable como nosotros. El primero asaltante de banco que yo veo que lo agarra tan rápido. Cállese la boca. Ahora en eso me devuelvele su dinero y yo voy a consultarlo con su espolita. Mire. Lo va a consultar, no hace mentira, mentira. Silencio, cállese usted la boca también. Silencio. El rayo va a caer en trance con esa mandarria jugada. Silencio. ¿Qué tiene que decir? Rápido, ¿qué tiene que decir en su defensa? ¿Yo? Sí. Figurate que voy a decir yo, chico. ¿Qué cosa? Que yo soy inocente. Inocente, ¿no? Inocente, chico. Cállese la boca. La abuelita de esta fue la que dijo que escarbaran ahí y yo estaba dormido. Dormido, no, no, va a dormir tranquilo. Va a dormir usted tranquilo mucho tiempo. Toma en otro, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Según resalta la vista por lo que se ha declarado, Tres Patines ha intentado pasar por espiritista. No podrá ningún difunto de la cárcel secuestrarlo. Por eso voy a encerrarlo 15 semanas y punto. ¿Cuál cosa más grande, chico?